¡Comida negra! ¡Carrera de palillos! ¡Adelante! ¿Qué es esto? ¡Está roto! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Sí! ¡Reto! ¡Esto es realmente masticable! ¡Guantes que ojo! ¡Coca-Cola! ¡Chocolate! ¡Es goma! ¡Dos, tres! ¡Aquí voy! ¡Guantes que ojo! ¡Oye! ¡Reto para el perdedor! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Reto! ¡Gumitas de neumático! ¡Tiene un sabor horrible! ¡Salchicha de tinta de calamar! ¡El ganador puede elegir piedra, papel o tijera! ¡Ketchup! ¡Está delicioso! ¡Disfruta! ¡Es demasiado picante! ¡Hoba! ¡Boba! ¡Boba! ¡Un, dos, tres! ¡Guau! ¡Gomitas con sabor a cola! ¡Túis! ¡Túis! ¡Lea! ¿Puedes tener esto? ¡Túis! ¡Se me metió en la nariz! ¡Lollipop! ¡Caramelos de rocas! ¡Vamos a romperlo! ¡Vamos a romperlo! ¡Dos, tres! ¡Reto para el perdedor! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sí! ¡Gané! ¡Comienza! ¿Sabe bien? ¡Churros negros! ¡Esto es lo mejor que he comido hoy! ¡Adiós!